Te tuve una noche de verano Yo estaba muy solo tú soñando Yo nada te quise confesar de mí Tú nunca quisiste hablar de ti Nacieron las seis de la mañana Y un rayo de amor en mi ventana De pronto el recuerdo de un hogar sin calor Dejo sentirme pegador Vete, tú que eres libre como el viento No escuches mi lamento Vete, por favor vete No me deshace atrás Vete, aunque se muera mi alegría Aunque me sequen vida Vete, por favor vete Hazlo por mí Lo que era deseo y aventura Se fue revistiendo de ternura Pero una mañana pude huir de tu amor Como aquel que roba una flor Vete, tú que eres libre como el viento No escuches mi lamento Vete, por favor vete No mires hacia atrás Vete, aunque se muera mi alegría Aunque me sequen vida Vete, aunque me sequen vida Vete, por favor vete Hazlo por mí 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 Hazlo por mí